Señores, y la PEPCA encuentra grabaciones de periodistas en manos del exjefe de la seguridad del ex presidente Danilo Medina. A continuación, todos los detalles. Agradecemos a los más de 32.400 suscriptores que se han unido a nuestro canal. Si usted que está viendo este video aún no lo ha hecho, te pido que lo hagas ahora, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Señores, y protegido por un cerrado silencioso y alrededor suyo, un espectacular dispositivo de seguridad, camino al tribunal donde le serían conocidas medidas de coerción, como imputado por un complicado caso de corrupción, el general Adán Cáceres Silvestre exhibió ayer sus dotes impasibles, mientras los medios casi desvanecían por lograr de él un comentario sobre su situación que al final terminó en fracaso. El jefe de escolta del ex presidente Danilo Medina, con chaleco antibala y casco protector, fue bajado por una estrecha escalera que da acceso a la primera planta próximo a la sala de audiencia, donde se conocía a dicha audiencia, mostrando siempre una apariencia ajena a cuanto ocurría en ese entorno. El general que mantenía su mirada firme e ignoraba los laterales, caminaba ante la presencia de decenas de periodistas, fotógrafos y camarógrafos de televisión, que esperaban desde temprano en la mañana, en todos los ángulos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Por la misma escalera pasó la pastora Rosy Guzmán Sánchez, con chaleco antibala y casco protector, se mantuvo cabizbaja ante la mirada de decenas de personas, que trataban de conocerla entre el grupo en línea hacia la audiencia, pospuesta para este viernes a las 10 de la mañana. Detrás de la pastora una asimilada de la policía seguía a su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán y Raúl Alejandro Girón Jiménez, quienes fueron llevados al tribunal por agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario, y el primero en ser conducido al tribunal fue el teniente coronel Rafael Núñez de Asa. Pero, ¿cuáles fueron las grabaciones que encontraron las autoridades en manos del exjefe de la Guardia Presidencial? Pues en el allanamiento a Cáceres Silvestre le fueron decomisados varios documentos, y uno de estos del año 2014 está marcado como confidencial, y tiene datos del exprocurador Francisco Domínguez Brito. Hay otro con espiral transparente que tiene el siguiente título, Diario de Inteligencia sobre Novedades en Torno al VIII Congreso Ordinario del Partido de la Liberación Dominicana, realizado el domingo 12 de enero del año 2014. También hay un reporte denominado Customer Service Information del Bank of America, a nombre del general Juan Torres Robiu, director del SESTUR, y otro documento dice de la siguiente manera. Captado de la emisora Z101, Santo Domingo, Distrito Nacional, a las 3.40 de la tarde del día 3 de julio del año 2013, programa El Gobierno de la Tarde, productores Juan Tavares Hernández, Domingo Paez, entre otros. También se encontró otro documento similar a este con el siguiente título. Captado de la emisora La Z101 en Santo Domingo, a las 3.40 de la noche del día 4 de julio del año 2013, programa El Gobierno de la Tarde, productores Juan Tavares Hernández, Domingo Paez, entre otros. De su lado, el general de brigada piloto Juan Carlos Torres Robiu, puso su cargo de director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística a disposición del presidente Luis Abinader, y en una carta dirigida al ministro de Defensa Carlos Luciano Díaz Morfa, dice que tomó esta decisión con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance sin obstrucción alguna la investigación que tiene en curso. Si bien no en mi contra, esa investigación es de conocimiento público que aborda a algunos servidores de esta institución, cuya reputación estamos todos en el deber de proteger. Así lo dijo el alto rango militar. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.